El Luis Garay estuvo secuestrado por la dictadura militar y con deliberado en el año 82, al año siguiente, en el 83, quiere reiniciar su estudio aquí en la Universidad de Santiago del Estero y es rechazado por una práctica de la dictadura en plena democracia. Entonces, paradójicamente va y se inscribe en la católica, pero en la católica podía asistir a las clases, pero no figuraba en los listados ni se lo podía nombrar, porque las carpetas iban a la revisión de la dictadura, hasta el 85, que el padre Pierre se entera y dice, no, no tiene que estar así, vamos a blanquear. Entonces, en el año 1985, Luis Garay pasa a formar parte, configurar como alumno en la Universidad Católica, no así aquí en la UNCE. Así que es un acto reivindicatorio, histórico, digamos, que ahora que él, siendo parte de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la UNCE, se lo reconozca como, o al menos en el proyecto que presentamos nosotros, que pedimos reconocimiento en distinción de doctora Oñérez Causa. Fundamentalmente, el reconocimiento en vida del compañero Luis, ya que es un hombre con una gran trayectoria, que siempre, desde muy joven, se ha dedicado y ha entregado su vida, digamos, para defender los derechos humanos. Y no solamente, digamos, que también, no se ha quedado solamente en la capital, o en algunos espacios, sino que ha trascendido su figura con el trabajo de compromiso, llegando a las comunidades campesinas. Y nosotros, en estos últimos años, hemos tenido un gran acercamiento a él, con su trabajo, venimos haciendo un trabajo, un proyecto con la Universidad Nacional, donde él está también acompañándonos a través de talleres en el marco de lo cultural, digamos, identitario, sobre todo en la comunidad de Pozo del Castaño, donde a la cual yo pertenezco. Y, bueno, todo este trabajo y esta entrega nos ha llevado a despertar el entusiasmo de poder comenzar a trabajar con este proyecto para poder impulsarlo, ¿no? Porque creemos que a los compañeros de esta envergadura, como es Luis, necesitamos y creemos para seguir impulsando a la sociedad santiagueña un reconocimiento en vida, ¿no? Gracias.